Claro que no, que sube el bombo y clas Revisa el celular, si bien llegó un track Cuando revisé, no era el negro del WhatsApp Eran como cuatro carpetas desnudes de tu mamá Ninguna eran tus tracks Los curiosos que me pasó de normal No, ese rojo vacila a tu latitud Yo te estoy matando, esto parece un déjà vu Fracasaste en México, fracasaste en Perú Date cuenta que no es el país, el del problema eres tú Maldito, abre los ojos Porque yo sé que lo estoy haciendo diferente Venezuela, mi gente Que abriría el nuevo campeón, quiera que lo represente Aquel ego que está lanzando cuentos que esto no se le consuma Los dos ya se han ido y en tronco conviven porque en esto tengo fortuna No era el negro del WhatsApp, no presuma Era tu mamá desnuda con las pantaletas Puma Claro que sí, vacila que en esto le pongo al 100 La gente todavía se está preguntando quién ¿Cómo coño van a detener este tren? Que chingue su madre en la América y ustedes también Suba la mano que esto es original Suba la mano y cree que Kaiser lo está haciendo mal Porque no le cae el instrumental No vino Rito, vino Kaiser Pero el chileno pierde igual Que habla de Chuty, convive si soy el prank Que habla de Chuty si no vas a arruinar tú mi plan Que espera la gente, que me gane este man Sería un robo más grande que el de Chuty con Yankee One Coño se río y moviendo la cabeza Que lo voy a matar yo con la destreza Hijo pequeño y va a ser la sorpresa Y va a lograr lo que tú solo dejaste en promesa Y siente que yo te decapito Siente que yo represento y que mato al maldito Te pintaste el cabello si eres marico Díganle a Kaiser que ya es tiempo de ser hombrecito Y yo la sigo, la sigo, me traje de pana que tú me observas Vacila que en esta batalla yo te tengo convivio contra las cuerdas La que está diciendo que con su talento no concuerda Si no está en Chile tú no ganas una mierda Ayúdame porque vacila que estamos claros que no tienes el don Esta mierda te va a caer más pesada con mi bebé que un vaso de ron Claro que asesino yo le pedí perdón Y hoy se los pido a ustedes por no dejarlo ser campeón Mira que aquellos plato y que los mato Por eso es que fluyo de esta manera que en el asesato Me dicen que yo estoy descalzo, pato Prefiero yo estar descalzo que estar en tus zapatos Por eso es que voy a cometer un crimen Llame la tequila y no haga pena porque si no se deprime Y la temática, ¿dónde está? ¿Por qué no la pudiste continuar? Mi presidente es bruto, tiene nivel Pero nunca empecé a encontrar a alguien más bruto que él ¿Cuál sigue el ética si tú te desesperas? Me quiere hacer rima a la puerta y tú no cooperas Mi tortura, migración comenzó en la frontera Y la tortura terminó, Gaby, acabando tu carrera Vacila que eso te entiende Te juro que a mí no me detiene Si querés que preguntes con cienes Pero no podrán dominar estas cienes Él hizo una pregunta, se la responde este nene Pines y pisa y me voy con la BDM ¿Cuántas respuestas? Improvisadas Respuestas son todas las que Gabyria ha lanzado Esta patilla es torturada Para ustedes qué sorpresa Ya yo me lo esperaba Una tortura es que no tienes contenido Ya no tenés nada haciendo bulla No está haciendo ruido La tortura, te la explico mi amigo Es que eres el peor representante que Venezuela ha tenido Es una bulla México, una bulla con la mano arriba Esa es la energía que se quiere